En el día de hoy estamos acá en la feria medieval, MEDIEVAL Tipo me estoy equivocado todo el tiempo Los primeros principales se estarán preguntando qué es lo que tengo puesto, por qué estoy vestido así Me están por maquillar Me están por maquillar, me están por maquillar, me están por maquillar Me están por maquillar, me están por maquillar Pero para en serio, parezco un emo, pero un emo muy triste Bueno, así, así estoy por ir Tipo, tenía mucho miedo que parezca un vikingo travieso, digamos Pero sacando de lado esa historia y todos los problemas técnicos que estoy teniendo De por si hay un super viento Vamos a salir adelante El desafío de hoy consiste en conseguir convertirme en un vikingo Si, o sea Hay tiro con arco, hay tiro con arco o tiro con flecha Hay arco y flecha ya, después ya se puede pelear O sea, hoy me voy a convertir en un verdadero vikingo Así que vamos a apuntar a la gente qué consejo me da y vamos a ver si en verdad me puedo convertir en un vikingo Vamos allá Bueno, ya sé que hay viento y se va a escuchar probablemente como medio Bueno, ahí está el Podés girar desde acá hasta allá Hay un montón de ferias que venden distintos tipos de cosas Me imagino que ellos deben saber cómo convertirme en un vikingo Ya sé El primer stand de allá que venden espadas que deben ser espadas rivales Yo hoy vine con un desafío de intentar convertirme en un vikingo Vigimo salvaje Salvaje O sea que tengo que empezar a romper todas las redes Y... ¿qué podría ser? Pero no Preferiblemente esto no percibe, digamos Eran abiertos de mente Después amaban a la naturaleza porque sabían que pertenecían a la naturaleza Después necesitas un armario para salvarse Tengo un hacha por acá en una mano y... ¿Y hay algún grito de guerra o algo? No, y... Tiene que gritar bien fuerte Y golpear el hacha con el escudo Claro, pero con fuerza así como... ¡Ah! salvaje Pero no tan salvaje ¡Ovin! 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 ¡Ahí está! ¿Podemos editar todos juntos? ¡Ovin! Disculpen chicos, cosplayers, todos los que me gustan ¿Puedo dar consejos para hacer un vikingo? ¿Qué tipo de vikingo quería ser con L? ¿El tipo de vikingo? Igualmente todos salían a... En los barcos eventualmente Pero era un poco más calmado El guerrero era guerrero siempre con L El que trabajaba en el chancayero El de la forja Claro El que hacía los barcos Pero va por cualquier camino, digamos Viene vestido aunque sea parecido Aunque pasa que estoy todo el tiempo llorando Porque tengo acá el maquillaje Por eso todo el tiempo estoy sufriendo Pero no, no estoy sufriendo Esa es la vida del cosplay El cosplay tiene que sufrir en algún momento ¿Ustedes de qué están desfazados? Los detros son de un gorjito ¿Y eso qué es? Los magos malvados de Harry Potter Ah, los magos, sí, sí Los que te sacan el álbum No, esos son de mentores ¿Te acordás que me lo metí? Nada más que quede inteligente y... ¡Ah! soñó de... El traje sería una dama francesa Las varitas también Sí, eso también Con nosotros Junto con estas ¿Te sabes algún hechizo, Joaquín? Eh... Expediar mus... Expediar mus... No me lo dijo eso, ¿no? Bueno, ya aprendimos que hay muchos tipos de vikingos Y también aprendí un hechizo de Harry Potter Así que bueno, vamos a ver, aprendí un poco más Viene un poco vestido más somenamente cuando cabía en la casa de ella Nos vemos ustedes con todo esto que viene a hacer la magia, ¿verdad? Exacto, lo místico Y... ¿Y los vikingos hacían un tipo de magia? Sí, las runas Las runas Vení un poco más acá por el viento Como que se va a volar el cartel Sí, se llama acá un poco ¿Qué es las runas? Eh... Son un sistema de adivinación de Daniel los vikingos Que te podía, suponete, adivinar tu futuro Ajá ¿Sí? ¿Antes de una guerra, por ejemplo? ¿Lo venían? ¿Para ver cómo te iba? Sí, sí, para ver cómo te iba Ustedes trabajan de esto, ¿verdad? Mirá, yo trabajo de esto ¿Sí? Porque me gusta Me gusta, es mi hobby en realidad ¿Sí? Esto es peluquera canina No hay nada que ver, peluquera canina De mañana y a la tarde Exacto Claro, a la tarde otra cosa Una especie de Batman, digamos Exacto Claro Allá tenés una chica que hace... Ah, eso me decían ahí De cura de runas Vamos a ver si va a decir que sale buena el video o algo Ojalá Ojalá Estamos con el viento sufriendo Sí, yo también Mirá esta mi gaseba en el... Ah, su gaseba explotó Estoy pasando por varias veces El menino místico Me hablaron de ustedes ¿Sí? Sí Quiero saber, ¿cómo es eso? Las runas son veinticinco runas Y cada una tiene un... 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 ¿Podemos hacer una prueba? No Estoy nervioso porque si me decís algo muy triste De futuro ¿Qué hago? ¿Cómo le va a este video? Me hago mucho raro Ay Ail Costi le dé la corren Final el proceso es sumamente positivo O sea que el video va a salir perfecto Bien El proceso va a ser un poco arbol Porque es la runa feo, invertida, que nos dice que va a haber dificultado el ámbito físico. La runa siguiente dice que si confiamiento, es capaz que la corta quiera no poder terminar el ruido. Pero la última runa que es la definitiva, que es el futuro más presente, es la runa más positiva, es la fuerza de la área. Bueno, tengo muchos clientes esperando y le tengo siempre el tiempo, disculpen por la demora. Ya sabemos un poco del tema místico y ahora retomamos el tema de los guerreros, porque sí, o sea, está bueno los vikingos y todo lo místico, pero usted es un vikingo un poco más guerrero. Así que bueno, vamos de nuevo a preguntarle a los más guerreros, preguntarle qué más me falta. Vamos allá. Tengo un desafío que es intentar convertirme en un vikingo. Ajá, bien. Falta muchísimo. Más que nada, era un campesino. Me sacase la idea de que... Guerrero. Guerrero gigante, lleno de testosterona. Mirá animales, mirá cómo estudia animales, mirá, mirá. Eran campesinos más que nada la mayor parte del año y en el verano hacían incursiones comerciales y bueno, algunos eran guerreros ocasionales. O sea, me estafaron con la serie. Sí. Me estafaron. Lo que me llama mucha atención es este guante que tenés acá. Desde mediados del siglo XIV. Mediados del siglo XIV. O sea, pues ha pasado bastante a la de Mujiquí. ¿Ustedes las hacen de este guante? Sí. ¿Hace mucho tiempo se dedican a esto? Hace cuatro años. Y este es el casco. Ah, ¿sí? Sí. Ajá. Este modelo en particular tiene esto que permite ajustarlo para cerrar más la boca. ¿Ustedes andan así a veces en el día a día con esto? Sí, a veces me gustaría ir al trabajo así. Muchas gracias. Voy a ver si puedo tirar. Muchas gracias, eh. Bueno, algo hice. Buen disparo. Y aunque sea peor el objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa le pegué al medio. Me fue muy bien el arco, le pegué al medio. No mentira. El desafío final es aprender a pelear. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de batallar, de pelear, de mostrar que soy un vikingo. Che, pero me tenés que dejar ganar el video. Acá hay que elegir las armas. Bien. Yo te recomendaría una corta y un escudo. Para, me está apotando la cara. Yo soy el myweather. No quieres, no quieres aceptar que perdiste. No, pero... Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y diganme abajo ustedes qué opinan de los vikingos. Qué opinan de la tradición vikinga. Qué me faltó hacer. Y qué les gustaría que haga próximamente. Así que bueno, ese fue el tutorial de cómo ser un verdadero vikingo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y... Chau.